El aeropuerto de Donggui Am Nos vamos a enseñar el Dutifree del aeropuerto de Donggui Am aquí en Bangkok para que ustedes vean las menores que se pueden encontrar porque hay aquí diferentes marcas Lacoste, Spursac, Longchamp de bolsas, de relojes de joyas o tradicional tailandés hay unas bolsitas trayeras unas tiendas como más típicas bueno, lo clásico son las marcas Chanel, Dior, Lancome de cosméticos también de bebidas alcohólicas hay de todo, vamos a explorarlo y les vamos a enseñar, dejar unas imágenes para que vean que hay por acá aquí aquí hay unas bolsas aquí tenemos relojes ahí te damos precios para que vean más o menos oro de 18 kilates relojes Calvin Klein precios, vamos a ver si vemos precios ese Calvin Klein cuesta diez mil diez mil watts que más o menos el tipo de cambio que estábamos haciendo diez mil watts vienen siendo como ah, no fotógrafo que no fotógrafo, ni modo no se puede fotógrafo lo siento bueno, adiós no fotógrafo pero no contaban que traigo la GOLPRO y con la GOLPRO si puedo grabar esta bolsa bueno, no se ni que marca es no les doy una referencia de otra marca ahhh, está bien padre un trencita estamos viendo el reloj Calvin Klein que es una idea diez mil cuatrocientos al tipo de cambio que son como cinco mil pesos más o menos ya me voy porque ya me vieron feo están muy, muy payasos no se puede grabar aquí no fotógrafo dice no fotógrafo a ver los gadgets los galletitos de aquí no, es que ahí está el security no sé por qué no dejan sacar fotos o videos eso que si es promoción para ellos pero bueno vamos a ver aquí un perfumito cuánto puede costar vamos a ver por ejemplo no sé, no sé especiales del duty free un amor amor un amor amor a ver ustedes saben de perfumes yo no un amor amor cuánto cuesta dos mil doscientos que son como novecientos o mil pesos es un eau de toilette eh cien mililitros ahí verán ustedes el boss a ver el boss el boss el boss rojito voz rojito eau toilette ciento veinticinco mililitros dos mil quinientos que son como mil doscientos más o menos Ralph Lauren a ver este creo que este es famoso alguna vez tuve uno de estos creo Acqua di Armani no dice precio es gratis y tiene precio se los debo no trae precio se los debo el Acqua di Yoa y Yoa este se trae precio tres mil ciento veinte que son como mil cuatrocientos yo creo mil cuatrocientos de cien mililitros ok el si este lo tiene la Maris este le gustó cien mililitros cuatro mil ah canijo este vale como mil ochocientos o mil setecientos Eternity miren se acuerdan del Eternity este vale mil ochocientos que son como novecientos más o menos eso grande riesgo los perfumes a ver ahora vamos para unos chocolates o algo así unos ferreros tres por mil doscientos bueno esto no creo que les importe tanto los precios nada más se los se los paso así para que los divisen son como dulces tradicionales de aquí me imagino el primer bolsas bolsas lua y otro video piratita este es otro video piratita Porque hace rato no me dejaron grabar Del Doty Free Vamos a ver que hay Vamos a ver Bolsitos Quebritos, miren Se les olvido el regalito Es típico No voy a hablar, mejor vean Esto nos queda Porque puedes estar en forma Me gusta Te vas a comer Te vas a comer Ya a bien Te vas a comer Te vas a comer Un saludo Te vas a comer 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 Este es un mini super por lo que veo Estas las probamos ayer Como taquitos Esto es merengue Parecen como tacos con crema Yo ahora se me lo imagine Taco, crema y quesito Y en el era merengue y otra cosa rara Dulce, dulce, dulce Cepillos de dientes Miren por si tienen dudas como se ven Así se ven estos Ok Ahí está un Un este Un security Me estaba viendo un security Mejor me vine para acá Mira Unas papas de alga Opa Ya me mandaron Tengo una marcación personal Ya me voy Vamos a ver si el tiempo Puede ser como que voy directo a buscar una maleta Por ejemplo esta maletita 940 watts La verdad está muy bien Estas 940 watts son como 500 pesitos No 400 pesitos Más o menos Está buena Esto del Arsenal 1799 Dos tenis Dos tenis Versión BMW Esos si son caros Como dos mil barios Y esta es la piña Como que estoy buscando una maleta Tres mil trescientos Estas son como mil quinientos Dos mil trescientos Que son como mil baritos Y esta más pequeña Más sencilla Esta está igual Bueno Pues no No me gustó nada Más o menos Ya vieron Y me mandaron Marcación personal Vamos Y ese fue Nuestro video Del Duty Free En el Aeropuerto Internacional De Don Mueganon Aquí en Bangkok Adiós Oferta 85 dólares Cada Se multiplica por cuatro Y hace pesos Más o menos Este 590 dólares Estos de acá Este 60 Estos 240